Vamos a decorar una caja que tengo de hace mucho tiempo y la voy a convertir en un costurero. Realmente es como un cajón, es de un bolso y una caja de un bolso. Y la verdad es que tiene un cartón de muy buena calidad, así es que vamos a reciclarla y a convertirla en un costurero. Esto también lo puedes hacer con una caja de zapatos. Voy a empezar pintando con un pincel de cerdas muy duras y pintura a la tiza. Voy a pintar la parte exterior de la caja, pero de esta manera. Pinceladas sueltas, dejando ver el fondo marrón que me gusta mucho, es muy bonito. Así que no quiero cubrirlo completamente. Voy a dar pinceladas sueltas y dejando como rayas en medio. Este efecto lo podéis conseguir con una brocha o un pincel de cerdas duras. Estiramos muy bien la pintura para que en algunos sitios quede poquita pintura y en otros, como por ejemplo en esta esquina, aplicamos un poquito más de pintura, pero la extendemos muy bien. Vamos a hacer este efecto como desgastado. Ya tengo la parte exterior de la caja pintada y ahora con un esténcil de rombos, un pincel de starfish y muy poquita pintura blanca, voy a hacer estos rombos, pero los voy a marcar muy sutilmente. Por eso utilizo un pincel de starfish, para que me reparta muy bien la pintura y queden los rombos marcados, pero muy suaves. No los voy a marcar todos, sino en algunas esquinas de la caja, por algunas zonas no portugas, vamos a marcar este esténcil. Y hago esto mismo por los cuatro laterales de la caja. La parte de dentro del cajón es de color vainilla y le voy a dejar ese color. A ver, si tú no tienes la caja que tú estás utilizando, es de colores o tiene letras, pues primero tendrás que pintarla con un color uniforme. Voy a utilizar el mismo esténcil, pero ahora pintura acrílica de color marrón y voy a marcar algunos de los rombos, no todos, y con muy muy poquita pintura y muy repartida. Y continúo marcando los rombos de color marrón en el resto de las partes del cajón. Para este trabajo tengo un papel soft que compré en Dipinto Diblu y que me viene perfecto. Pone costura y tiene diferentes elementos de costura. Así que lo voy a cortar con un pincel y un poquito de agua. Voy a recortar por separado cada uno de los elementos. Ya sabéis que este papel soft o papel japonés se recorta igual que una servilleta. Humedecemos con un pincel con depósito de agua el contorno y vamos rompiendo por ese contorno marcado. Voy colocando cada uno de los elementos que había recortado y con pegamento para decupar los voy a ir pegando. En la parte delantera del cajón voy a poner la palabra costura. En el cajón solo voy a poner decoración en la parte frontal ya que las otras partes van dentro de la caja primera. Así es que vamos a decorar la frontal del cajón. La parte de arriba de la caja voy a decorarla con estos trocitos de papel soft. Los voy a ir colocando a mi gusto y la palabra también, la palabra costura. Con un pincel ancho y plano y pegamento especial para decupar vamos a ir pegando cada una de las piezas que hemos recortado. Con pinceladas suaves bastante cargadas de pegamento y aplicamos este pegamento para decupar por encima del papel ya que traspasa y llega hasta la parte del fondo. Se queda pegado y no tiene ninguna arruga. Vamos a ir decorando poco a poco la parte de arriba de la caja y los laterales. Si estáis empezando en el tema del decupage es mucho más fácil trabajar con papel soft ya que este papel no se arruga. Si empezáis con servilletas podéis frustraros porque la servilleta es un poco más complicada de trabajar. Pero este papel fijaros que cosa más fácil. Y una vez seco el decupage aplicamos una buena capa de barniz. Ahora si lo quieres satinado con brillo o mate eso lo dejo a tu elección. Barnizamos también la parte del cajón. Todo el cajón y también en la parte interior para que tenga un brillito, un lustre que parezca nueva. Y una vez seco el barniz ya tenemos nuestro costurero terminado. Espero que te haya gustado. Si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que este canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a los productos que utilizo y un código de descuento en la cajita de información del vídeo. Y nada más ya me despido un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.